Bienvenidos a un nuevo unboxing y review por Tecnautas, en esta ocasión estamos revisando el Motorola Moto G84 5G un dispositivo lanzado durante este 2023 de gama media y que tiene muy buenas características que las conocerás a continuación a través del siguiente unboxing y review por Tecnautas Empezamos a hablar del diseño de este dispositivo el cual es fabricado completamente en policarbonato en la parte trasera así como también el chasis y además tiene una línea de diseño similar a la generación 2023 de la serie G También con respecto a su diseño te encontrarás con pequeñas diferencias y es que algunos modelos van a contar con cristal en la parte trasera o directamente este material que sería como cuero vegano por lo tanto creo que es mejor que vayas por los dispositivos que cuentan con este tipo de textura ya que en su parte trasera no solamente se ve bien sino que al mismo tiempo asienta bastante bien en la mano Motorola Moto G84 5G lo encuentras en tres colores diferentes en viva magenta, negro espacial y azul ártico el cual es el que estamos revisando sin duda la verdad es un equipo muy bonito con un diseño muy minimalista cabe destacar que tenemos el módulo de cámaras donde integra dos lentes el principal es de 50 megapíxeles y además tenemos otro lente de 8 megapíxeles para una fotografía ultra gran angular acompañado de un flash LED tenemos además una pantalla de 6.55 pulgadas P.O.LED de Full HD Plus corriendo a 120 Hz la pantalla está muy bien lograda con unos marcos bastante mínimos y la experiencia en general es muy buena de los cuales también tú puedes ajustar los colores para que sea un poco más frío, más natural o más saturado así mismo en la parte superior del panel tenemos nuestra cámara selfie en este caso de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.4 que es capaz de grabar vídeos Full HD a 30 cuadros por segundo y como no puede ser de otra manera también tenemos nuestro lector de huellas dactilar en el panel escondido este lector es súper rápido y funciona con la pantalla encendida o apagada sin ningún problema respecto a la botonera física tenemos el botón de volumen y el botón de encendido y apagado en el lateral derecho mientras que en el lado izquierdo tenemos para añadir la tarjeta SIM y también la micro SD en cuanto a la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido y también nos indica que integra Dolby Atmos y en la parte inferior tenemos el puerto de carga de tipo C acompañado de un micrófono de cancelación de ruido y también tenemos los altavoces junto a la entrada para los audífonos de jack de 3.5 y es así como se compone este dispositivo con respecto a su diseño por la parte del frente nos encontramos con un dispositivo con un muy buen aprovechamiento del frontal gracias a la incorporación de biseles considerablemente reducidos incluso el bisel inferior es muy delgado este es un dispositivo con 7.6 milímetros de grosor así que es delgado y también ligero teniendo un peso de tan solo 168 gramos lo que lo hace realmente parte de los puntos más fuertes de este dispositivo ya que a pesar de no tener una tapa tercera curva es bastante cómodo con respecto a alguna resistencia especial tiene una certificación IP54 lo cual garantiza que puede resistir algunas salpicaduras y también un poco de polvo pero obviamente no puede ser sumergido al agua la pantalla es de 6.5 pulgadas para muchos podría ser considerada como una pantalla ligeramente compacta aunque hace algunos años esto ya es una pantalla bastante grande ya que tiene una proporción estándar y una resolución Full HD Plus así que nos da también una buena densidad de píxeles tenemos imágenes muy detalladas tanto en contenido multimedia como también en textos realmente tenemos una experiencia considerablemente nítida dentro de los puntos más positivos es que cuenta con una pantalla paleo LED esto quiere decir que nos da colores muy intensos y contrastes elevados y también soporta una gran paleta de colores ya que tiene una profundidad de 10 bit por lo tanto en imágenes con degradados tales como paisajes y cosas similares nos va a brindar una experiencia de visualización completamente buena otro punto importante en la pantalla es que contamos con 120 Hz en su tasa de actualización lo que nos lleva a tener movimientos muy fluidos y por supuesto tienes una tasa de ajuste automático donde podrás cambiar entre 60 y 120 Hz para ahorrar un poco de batería y también de forma manual lo puedes establecer en 60 Hz si eso prefieres pero realmente si nos da la sensación de un dispositivo llevado a la gama media alta en cuanto a la rapidez al momento de interactuar con el dispositivo en cuanto a la calidad de sonido realmente tenemos una buena potencia y prácticamente sin distorsión si bien no es lo mismo escuchar en vivo el sonido estéreo por sí mismo ya es un punto muy fuerte de este dispositivo ya que como podemos oír se escucha muy bien ya que tal como lo mencioné anteriormente se complementa muy bien el sonido esto gracias a que cuenta con certificación Dolby Atmos que no solamente se queda en el nivel de hardware sino que también en software donde nos ofrece distintas opciones agregadas con presets de estilo de sonido y en el ajuste personalizado también podemos acceder a un ecualizador de 10 bandas en la parte interna tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno expandibles con una tarjeta micro SD como ya te había comentado y en cuanto a su batería es de 5000 mAh lo cual que asegura varias horas continuas y además tenemos en la caja un cargador de 33W de Turbo Power por parte de Motorola Retomando el aspecto de la cámara fotográfica que incluye el Motorola Moto G84 5G supone una mejora significativa en todos los aspectos dentro de su gama es capaz de tomar fotografías nítidas con unos colores muy bonitos y ajustados en realidad en general yo no soy experto en cuanto a apartado fotográfico pero como un usuario cotidiano que tiene su dispositivo ya sea para sacar fotografías para redes sociales o bien para publicar fotografías personales puedo decir que durante los días que probé este teléfono los resultados y las expectativas se cumplieron más que de sobra en cuanto a condiciones lumínicas bajas se defiende bastante bien algo que no suele ocurrir en los teléfonos de este rango y eso lo podrás ver en un reel que preparé que lo realicé con este Motorola Moto G84 y esto ha sido el unboxing y review del Motorola Moto G84 5G recuerda ver los próximos reels que podrás encontrar en nuestras redes sociales visitar tecnotos.cl y por supuesto conocer esta y otras informaciones a través de nuestro portal y redes sociales quédate atento porque próximamente vienen nuevos unboxing